¡No! ¿Roki? ¡Ash! ¡Uf! ¿Estás bien? Sí, pero... Los otros... ¡Esas cosas! Esas cosas son mis amigos. Y estaban tranquilos hasta que... Lo sé, pero... Los otros... Necesitan ayuda. ¿Quieres ayudarlos? En serio, te hacen la vida imposible tanto como a mí. Ven. Tienes que ver esto. ¡Mira! ¡Ah! Si esa cosa logra cubrirle del todo... ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bus! 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 ¿Sabes cómo cerco y pare... No estoy segura. Mi pincel iluminó la oscuridad. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Qué? ¡No! Hay que detenerlo. Sí. Aunque dudo que a los genios les guste que elimine su oscuridad. Correrán. Y mucho. Intenta ralentizarlos un poco. Tranqui. Gracias. ¡Ash! Garizón, amé. ¿Pero qué? Tengo que librarle de eso. Sé que no eres así en realidad. ¡Esta super pintura ayudará! Eso no ha estado bien. ¿Dónde habías ido? No te va a pasar nada. ¡Deprisa! ¡Eso servirá! ¡No! ¡No! ¿Me echas una mano, Froggy? ¡Échame una mano, Froggy! ¡No te vas! ¡Hora de la super pintura! ¡Está atrapado! ¡Sin prisa! ¡Sin movimientos bruscos! ¡Tómatelo con calma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, colegas, tranquilita! 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 ¡Eh, colegas, tranquilita!